Música Mirando a la luna y las estrellas me hicieron recordar El río de tus ojos y esa sonrisa tan natural Aquí el bello cerro que cruzó me dijo con su brillar Que te siga gustando porque tú me quieres amar Te dije que no sé lo que me vuelva otra vez a iluminar El río de mis ojos y así poder de mirar Mirando a la luna y las estrellas me hicieron recordar La gente yo recuerdo que jamás te puedo olvidar Música 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 Mirando a la luna y las estrellas me hicieron recordar El río de tus ojos y esa sonrisa tan natural Aquí el bello cerro que cruzó me dijo con su brillar Que te siga gustando porque tú me quieres amar Te dije que no sé lo que me vuelva otra vez a iluminar El río de tus ojos y así poder de mirar Música Mirando a la luna y las estrellas me hicieron recordar Aquel bello recuerdo que jamás te puedo olvidar Música 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 Música